Hoy voy a meter a 100 Juan para que peleen por su nombre Hace unos años hubo un meme donde 100 Josh se juntaron para ver quien de ellos se quedaba con el nombre Bueno pues hoy haremos lo mismo Pero en Minecraft He preparado un mapa con distintos mini juegos Y el mejor Juan, el mas capaz, hábil y listo se queda con el nombre ¿Quién ganara? ¿Será Juan? ¿O tal vez Juan? No lo se, averigüemoslo Y nos encontramos por acá, tengo a 100 Juan conmigo Todos estos que están acá son los Juanes que van a participar en el evento de hoy Tenemos a Juan Gamer, Juan213, Juan Mananero, Juan no comió Juan juega a Minecraft, Juan Pablo, wow amigo la cantidad de Juanes es increíble Y con todos estos Juanes que tenemos por acá vamos a ponerlos a competir para ver quien se queda con el nombre Solamente el mejor Juan gana, por lo que vamos a ver quien gana Bienvenidos chicos, Juanes a The Walls Les presento este super mapa que hemos creado para que se maten entre ustedes Tenemos dos canchas, equipo azul y equipo rojo Los Juanes del equipo azul y rojo van a tener que equiparse con todos los materiales que hemos puesto por acá Básicamente es un 50 contra 50 El equipo que gane pasa a la siguiente ronda 5 minutos para equiparse y 5 minutos para atacar 3, 2, 1, ya Ok, tenemos por acá al equipo azul que sabiamente está yendo por comida Eso es lo principal creo yo, ir por comida y madera Los Juanes están empezando a mirar lo que hay arriba Nadie se quiere aventurar a ver que es lo que hay adentro de las minas Simplemente está mirando ahí de tranqui Tenemos por acá un Juan Kun, tenemos a Juan Gamer rompiendo el horno de Juan Kun ¿Qué te pasa? De hater Juan Gamer Oye Blum, coge, coge, coge hierro, coge hierro Estoy cogiendo ¿Oh? ¿Yerro? No, valió mi jerga Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer Vamos a hacer una guerra de cholos el día de hoy Vamos a captar unas cuantas cositas de putiza así como me dijo el señor ¿Cómo se llamaba? Please give me, no, I don't know, a little bit of bread, please You don't know how to fucking speak English, so shut the fuck up Ok, I'm learning dry now I'm learning, I'm learning Hay gente bajo tierra, tenemos a los primeros hormigueros Por acá tenemos al primero con diamante Juan Gamer, al hasta pico de diamante se ha hecho Él va, él va full confiado Ok, perfecto, vamos a agarrar un poquito de hierro, un hierrito Un año comiendo puto No, eso ya lo hacía desde antes, wey Ya solamente quedan 20 segundos Y las personas realmente no están tan chetadas que digamos En 5 minutos solamente veo por acá un señor con peto de diamante Y de ahí la gente se ha quedado bastante Atentos, que se caen las barreras 4, 3, 2, 1 Mira esto, va Boom, se cae el muro Y empezamos a ver los primeros enfrentamientos Gente full cuero que va a atacar Uy, ya empezó Ya cayó el muro ¿Cómo que ya cayó el muro? Yo solo tengo un pico Allá vamos a empezar Si algo aprendí en su rival es que la hacha hace más daño Ay, pero no sé si en esta versión Tenemos acá al primer Juan It's Juan, ojo Y se regresa Bueno, nadie va a atacar Cuidado que Juan Correa persigue a Juan Vicent Uy, uy, uy Pero soy Juan Yin Yang lo protege Juan Gamer ataca Pero se vuelve Hay que tener mucho cuidado No queremos perder Juanes Cada Juan es importante aquí Ay, ay, tengo miedo, tengo miedo Tengo mucho miedo Eso tiene diamantes ¿Qué pedo? Uy, 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 por acá Juan con Petín Persiguiendo a Juan Damián Van de a dos Le van de a dos Está un golpe, está un golpe, está un golpe Va corriendo el Pato Juan Que tiene mi skin Corre Pato Juan Vamos, 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 vamos Distraído, está distraído, está distraído, está distraído Están yendo en dúo En tríos Acá, las primeras bases aéreas Vamos a equilibrarles algo a la gente ¿Les parece parar un poco más de emoción En estos 35 segundos que quedan? ¡Bum! Todos tienen fuerza A ver si se animan a atacar En estos 10 segundos que quedan 5 4 3 2 1 Se acabó el tiempo Me he terminado ¡Ganaba! ¡Sobreviví! ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Laro! Ok, esto fue lo más fácil del mundo ¡Ah, huevo! Sobreviví ¿Saben cómo se sobrevive? Corriendo y huyendo de los problemas, ¿eh? ¿Cuántos Juánez sobrevivieron? ¡79! Solamente 20 personas murieron Oye, no está nada mal ¡Felicidades a todos los Juan! ¡Han sobrevivido! ¿Cómo se sienten, Juánez? Comida No puedo salir ¡Ah! Al final, así quedó el mapa Un poquito destruido, la verdad Pero bueno, vamos al siguiente minijuego Y nos encontramos en el segundo minijuego Este es el Hipódromo La verdad, una pista bastante sencilla No me quiero quedar con poca gente Por lo que, mucha suerte a todos Está bastante fácil ¡Y arreglen los Juánez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quítense, quítense, perros! ¡Quítense, quítense! ¡Uh! ¡Muy enfrente! ¡Muy enfrente! ¡Me las pelas todos! Cuidado, se están leyendo un poco Internet de data todos Lleva la delantera Dani, lleva la delantera En cara a Messi, en cara a Messi ¡No! ¡No! Y empieza por acá Por ahora nadie muere Parte de las puertas superada Bastante bien, nice Acá en las telarañas Muy poca gente se queda quieta Les queda un minuto Vamos a ver si lo consiguen, ¿eh? Saltito por el medio Por el medio Por el medio Por el medio Vamos bien, vamos bien Ningún problema Las brujas empiezan a atacar Lanzando veneno Ok, aquí a las brujas Las brujas Las esquivamos La edito, la construyo Perfecto, 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 perfecto Perfecto, correle, correle, correle Ah, no, mames Eso está más fácil Vamos con la parte de la lava Bastante bien Quedan 50 segundos Va pasando el tiempo muy rápido Ay, que si es re malo Si es re malo Si es re malo Ah, ah, ah Me voy a morir ¿Qué te costaba ponerlo tan fácil, Cap? ¿Qué te costaba ponerlo muy fácil? ¿Eh? Ok, ok Ah, más fácil G, 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 g ¡Ay, no! La gente está empezando a morir Uf, 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 uf ¡Juan Correa muere! Elframío Y los más tryhards Ya están en la parte de las flores Mira, en menos de un minuto Lo están acabando Tenemos a Soy Juan André Pasándoselo bastante fácil No superan No superan Quedan 15 segundos La gente no sé si va a llegar Se acaba el tiempo Esta gente va con mucha cautela Pero no les va a dar tiempo 10 segundos 10 segundos No, no lo voy a alcanzar El terreno mío, no 5 4 3 2 1 Vamos, pollitos Vamos F, amigo No alcanzaron a llegar Estos de acá Son los que han perdido Ojo, ojo Fue bueno, miento duro ¡Eh, déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡No, no, 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 no Han muerto 20 personas Por lo que nos hemos quedado con 60 Juanes Todos luchando por su nombre Entre ellos tenemos por acá a Nope Juan Juanjo Juanre Juan Panadero Uy, tenemos por acá a Juan Granizo Ey, alta colada para acá tenemos A continuación vamos a jugar la guerra de los yunques Esto consiste en que van a caer yunques del cielo Y si te cae uno en la cabeza, pierdes Vamos allá 3, 2, 1 Los yunques tengo una técnica De que es básicamente pegarme acá Y ya está No me junto con nadie Porque si me junto con alguien Probablemente me copie Empezamos Primero 5 yunques de chill Estos son 5 yunques de chill Ahí empiezo Ok Eh, acá estoy en medio Y acá Vale ¿Listo? Vale Nadie muere Cayó algo Cayó algo Cayó algo No, no cayó nada Vamos con 10 yunques ahora Llevan 10 yunques Pam Nadie muere Vamos con 15 yunques Poco a poco vamos subiendo la cantidad de yunques Viene uno a mi costado Pero igual no me da Moría, ¿te imaginas? Ah, no Está de chill Está de chill Está de chill Acá hay 15 Pero acá Nadie muere Vamos con 30 yunques Aquí hay los 30 yunques Pam Juan Escorrea 60 yunques Y ahí se complica, eh Ahí se complica Vamos con un chingo de yunques ¡Loco! Acá creo que maté a todo el mundo Bueno, bueno Acá estoy safe Acá estoy safe ¿Eso es todo? No, si viene más Si viene más El apocalipsis ¡Juan Granizo! ¡No! Murió la collab épica Veo, F Murió Juan 40 Cada vez más yunques Cada vez más yunques Cada vez más yunques Juan Bueno, ese nombre no lo puedo decir Es que me muera, ¿verdad? No, no Igual, ok Y listo Esta es la última ronda Tenemos en nuestro top 50 juanes Mientras tengamos a Juanchito con nosotros Todo bien Les presento a tu amas y caballeros El Spliff Este de acá va a estar interesante Porque solamente hay Una, dos, tres, cuatro capas Por lo que la gente va a tener que matarse En este Spliff Por si no sabes que es Spliff Te dan una pala Y tienes que quitarle los bloques A los demás debajo Ahí va el Spliff Spliff épico Con 50 personas Dios La cantidad de personas Que están rompiendo los bloques, amigo Hay un montón de gente, ¿eh? Hay un montón de gente Hasta gente que está tiesa, amigo Este tipo acá está tieso Este Juanjeje La gente bastante en el primer piso Pero también tenemos bastante en el segundo Está empezando a romper a tope ahí En el cuarto tenemos al inteligente Tenemos acá al inteligente Bueno, era importante decir De que los bloques no eran infinitos Así que F por EdiJuan Tenemos por acá A la gente rompiendo los bloques Quedan 20 segundos Realmente no ha muerto nadie Está bastante sencillo ¡Felicidades! ¡Sorvivieron todos! Amigo, nadie rushea De verdad, no te puedo creer Muchas capas al parecer Y nos encontramos por acá En el parkour En este parkour épico Todos los 50 Juans Van a tener que pasárselo hasta el final Los que mueran en la lava Pierden Por lo que hay mucha suerte Quedan un montón Así que yo creo que acá van a aguantar bastante ¡Sorte, Juanes! Tienen 3 minutos ¡Vamos allá! ¡Y arranca! Uy, ya se cae el primero Peluchito Juan El primero a morir F, amigo Tenemos a varios Juan Que están empezando a caer Por ahora nadie ha pasado Está bien Hay dos nomás que han pasado A la primera fase Por ahora los demás Están pasando atrás También han pasado dos personas por ahora Tenemos solamente a dos Juanes Que han pasado hasta ahora Y tenemos acá estos dos Juanes ¡Felicidades, Juan Dash! ¡Nice! Code up ¡Nice! Acá tenemos a dos Juanes Nope Juan Va a ser el salto épico de subida ¡Vamos, Nope Juan! Por acá tenemos a ¡Juan Novato! Juan, este es un lobo arrebatado Este Juan lo va a dar un montón Este Juan lo sabe Primer salto Bien hecho Segundo salto ¡Nice! Ese salto está difícil Juan Lobato ¡Vamos, tú puedes! ¡Juan Novato! ¡Nice! ¿Está bien el último salto? Perfecto Él sí se merece el nombre Juan Player Y una cabeza de pollo Él lo va a lograr Él se merece Y nos hemos quedado Con este top Juan Tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Top Juan Que son los vencedores Los cuales van a pasar A la semifinal Bienvenidos Al dropper De la semifinal Este dropper La verdad Está bastante sencillo A comparación del video Que saqué en el canal secundario Si superan esto Vagan la final 5, 4, 3, 2, 1 Y se tiran los Juanes ¡Nice! 4 han pasado Uno murió Ahí tenemos al segundo Dos murieron Y tenemos al último Soy Juan André Vamos, Juan André Yo sé que tú puedes Yo confío en ti Yo sé que tú vas a dar Un buen espectáculo, Juan André La cámara te va a seguir ¡Se tira, Juan André! ¡Y LOL! Es un malo ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos acá al top 3 Juan Lobato Juan7777 Y Juan Dash Solamente el que gane Va a tener el honor De ser el más listo El más rápido Y el más inteligente El mejor Juan de ustedes Se queda con el nombre de Juan Y es más Se lo voy a comprar, ¿vale? De Juan Lobato Voy a comprar tu cuenta de Minecraft De Juan Lobato ¿Cómo se sienten, chicos? ¡Por qué mal! Tenemos por acá Al top 3 Juan Ya todo el mundo está listo Tienen un full diamond Acá se quitaron los pantalones Para mostrar su bella skin Vamos a ver ¿Quién de estos 3 gana? ¿Quién va a ser el merecedor De llamarse ¡JUAN! Por lo que Mucha suerte Acá se define todo El chat también está apostando Está haciendo sus apuestas Para ver ¿Quién de los Juanes va a ganar? ¿Quién piensan que va a ganar? Ahí tenemos al chat Como pueden ver Hay opiniones divididas Bastante parecidas A Juan Por ahí Uno que otro Que también apoya a Juan Pero muy poco está apoyando a Juan La verdad no sé por qué Vamos a ver quién gana ¡Mucha suerte, Juanes! Acá se define todo 3, 2, 1 Ok A partir de ahora Ha comenzado el PvP Vamos a ver quién gana Por acá tenemos a Juan Lobato Looteando las cosas Que en el cofre Tenemos pociones de speed Por ahí Una que otra cosa más puesta Hay perlas de Ender Hay flechas Hay arcos Pociones de salud Y se empieza El primer combate Lo están cambiando Lo están cambiando Y el otro viene para acá ¡JUAN7777! El chat apoyando a Juan Uy, están tapando toda la pantalla Ok, ok, ok Las cosas han tranquilizado Luego de esa pelea épica Me olvidé de sacar el chat Perdón, YouTube Y tenemos a Juan Corriendo por acá Bastante tranquilo el señor Juan Ahí, tranqui Bastante relajado Pero Juan está persiguiendo Al otro Juan Por lo que hay que ver muy bien Qué es lo que va a pasar No vaya a ser que Juan Lo vaya a matar Juan le está apuntando con el arco Le dispara a Juan Lo esquiva Tenemos a Juan pegándole Le da un hachazo Lo esquiva Otro hachazo Ese no lo esquiva Otro hachazo Uy, Juan Lobato está en peligro Tenemos a Juan Tratando de buscar algo Está apoyando a Juan Uy, uy Juan se arrebata contra el otro Juan Le mete un hachazo Juan se cura Juan no se puede cubrir Le pega a Juan Dos golpes Tres golpes Uy, esto es muy crítico para Juan Esto es muy crítico para Juan Juan empieza a correr Le damos otro golpe a Juan Juan se cura Juan empieza a atacar Ok, Juan empieza a lanzar flechas Está bastante bien, eh Tenemos un PvP muy reñido entre los Juanes Juan le golpea Juan golpea al otro Se siguen golpeando los Juanes Tienen bastante vida Ahora agarroba bastante healing Juan le mete otro golpe Juan empieza a escapar Uuuu ¡MURIÓ! Tenemos un top 2 ¿Quién va a ganar? Tenemos a Juan contra Juan ¿Quién se va a quedar con el nombre? La batalla épica entre Juan contra Juan Tenemos a dos Juanes Se están gastando las armaduras Se están gastando los escudos Se acaba el tiempo ¿Quién va a ganar? Uy, empieza a correr Juan Tenemos una batalla acá Bastante reñida Entre Juan 777 y Juan Lobato Cuidado que Juan va a ganar, eh Me parece que ahorita Juan Se encuentra en mucha desventaja Le están pegando muchos golpes a Juan Vale, 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 vale ¡NO! ¡FURIÓ JUAN! ¡Ha ganado Juan! ¡Felicidades Juan! Eres el ganador de esta competencia Para ver quién se queda con el nombre ¡Felicidades Juan! Eres un genio, amigo Y el chat empieza a aclamar El chat dice Lo sabía Sabía que iba a ganar Juan Ellos siempre lo supieron Siempre confiaron en Juan Ellos lo sabían, amigo GG Juan Muchas gracias por participar Juan Lobato Es el ganador Y la persona que se va a quedar Con el nombre Definitivamente Bien merecido Juan Lobato La ha jugado muy bien Ahí estamos viendo la replay de las cámaras Como pueden ver Ha peleado bastante bien Metió bastantes combos Luteó bastante Pero al final Es el ganador de esta pelea ¡Felicidades Juan! ¿Cómo te sientes? Una experiencia única Es un grande Juan Lobato Ok, felicidades Juan Lobato Ha ganado una cuenta premium Ya sabes que si quieres ganar tu cuenta premium de Minecraft O quieres participar en esta clase de eventos Ve y sígueme a Twitch Que siempre hago eventos por ahí Gracias por participar Esto ha sido todo por mi parte Like para más eventos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes de irme Quiero mandarle un saludo ¡Leonel! ¡Y seco! Por unirse con el rango más alto de Dios Y a Urgenplay Aiko Chan Por you Y Fatima Y por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!